Mucha atención, estimable televidente y radioescucha, tenemos una nota de último momento. Accidente en la carretera CA5. Hay una persona fallecida y dos heridos. Inmediatamente le proporcionamos la información. En la carretera CA5, a la altura de Los Mangos, vía de San Antonio, se registró un accidente de tránsito tipo colisión entre un turismo y una motocicleta. Le muestro precisamente la imagen que nos llega a esta hora, en donde este carro ha resultado, pues lógicamente afectado de las personas, producto de esa colisión entre una moto y el vehículo, pues ya se habla de un fallecido y de dos heridos. Precisamente estamos en la capacidad de informarles que debido a esto, la víctima fatal fue identificado como Roger Lizardo Sorto, de 63 años, quien residía en el barrio arriba de Lamanico, Mayagua. Le reitero, Lizardo Roger Lizardo Sorto, 63 años, es la víctima de este fatal, accidente, quien el señor, que acaba de fallecer, residía en el barrio arriba de Lamanico, Mayagua. Mientras tanto, los heridos fueron trasladados al hospital Santa Teresa de la ciudad de Comayagua. Esta es la información de último momento que le estamos en la capacidad de garantizarles sobre este hecho fatal en el que ha fallecido un ciudadano en la carretera CA5. ¡Gracias!